Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Laisy, continuamos nuestro proyecto de los animales y por ello esta semana vamos a conocer al oso. Yo hoy os voy a proponer que le presentéis a los peques diferentes almohadas, cojines o peluches de acorde con su tamaño para trabajar la prensión de las piernas y de los brazos y es que vamos a darnos muchos abrazos. Les vamos a poner tumbados boca arriba y les vamos a presentar estas almohadas como os he dicho para que ellos las abracen, que las agarren con los brazos, con las piernas y también podéis trabajarlo vosotros con ellos y daros muchos abrazos, muchos mimos y disfrutar de esto. Un beso enorme para todos.